Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicro, estamos en la página web de Blizzard y hoy vengo a traeros una noticia sobre la compañía. Resulta que la compañía cumple 30 años y van a celebrarlo sacando a la venta un pack de cosméticos. Este pack de cosméticos lo tenemos en tres versiones, en la versión básica o la versión esencial, que cuesta 20 euros, la versión heroica, que cuesta 40 y la versión épica, que cuesta 60. Vamos a ver qué aporta el pack, yo solo os lo quiero comunicar, es algo que hemos estado hablando en el stream y en redes y me parecía que podía ser interesante que lo supierais. Por si no lo recordáis, este febrero vamos a tener el 19-20 de febrero la BlitzCon Online y generalmente junto con la BlitzCon Online salía una entrada virtual que valía entre 20 y 40 euros, 40 euros los últimos años, con lo que podías ganar una pet en Diablo, 40 euros por una pet, lo sé, pero a cambio también te dejaban ver los paneles y demás. Bien, básicamente lo que han hecho es que en vez de, como no van a vender entradas virtuales, para celebrar el 30 aniversario han sacado este paquete en sus tres versiones para que podáis tener los mismos cosméticos que íbamos a tener si comprábamos la entrada de la BlitzCon, pero bueno, con otra excusa. Vamos a echar un vistazo, pero en mi caso, pues como yo generalmente lo que informo es de Diablo y de Path of Exile, pues era de eso, de lo que me centré. Si vamos a jugar a Diablo, lo que nos está dando el pack esencial, el pack básico, sería una mascota y un retrato para Diablo 3, una pet, 20 euros, una pet y un retrato. Si vamos a comprar el pack heroico, que son 40, además de eso tendremos unas alas, 20 euros por unas alas. Y si pasamos al pack épico, además de todo eso, tenemos una transfiguración completa, es decir, una skin de armadura, pues yelmo, botas, pantalones, pet, ombleras y guantes. Otros 20 euros por esa skin. Deciros que, personalmente, pienso que si solo jugáis a Diablo, creo que si os hace mucha ilusión la mascota podría valer la pena. Si jugáis a todos los juegos, ya es una valoración personal de cada uno, porque el paquete en realidad lleva muchas más cosas. Juguéis o no juguéis, vais a tener una pet para World Warcraft, vais a tener una montura de tracer y demás para Heroes of the Storms, vais a tener un icono, un graffiti para Overwatch, vais a tener para StarCraft 2 también un conjunto de retratos, vais a tener 10 sobres de cartas para Hearthstone, entonces, en realidad te está dando bastante contenido. Pero si solo es jugador de Diablo, el contenido que te dan... Tiene otra pega, y es que el contenido para Diablo es próximamente. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, la pet de la última Blitz con o la anterior, me parece que tardó como 8 meses en aparecer o 7 meses, algo así. Entonces, tened en cuenta que donde dice próximamente, este contenido no lo vamos a tener de primera. Bueno, si bajamos, ya nos lo van explicando juego a juego, World Warcraft nos dan un poquito más de detalles de qué es lo que vamos a tener, Overwatch, por aquí tenemos el Heroes of the Storm, donde podemos tener una preview de lo que nos están ofreciendo, los sobres de Hearthstone, y si bajamos al final del todo, tenemos a Diablo. En el futuro, los jugadores de Diablo 3, solo en la versión de PC, también recibirán una mascota y un retrato, si has comprado el pack de 20€, de la colección de celebración. Unas salas, si has comprado el pack heroico, el de 40€, y una transfiguración completa, que es yelmo, hombreras, peto, guantes y botas, si has comprado el pack épico. Yelmo, hombreras, peto, guantes y botas. ¿Y los pantalones? Bueno, próximamente daremos a conocer más detalles. Esto tenéis que tener en cuenta que es con... que en todos los casos del Diablo es próximamente. Mientras que el resto de cosas, en muchos de los casos, lo vamos a tener directo. Por ejemplo, Hearthstone, todo el drop es directo, tal cual lo compres. Pues Starcaf es próximamente, Diablo es próximamente y demás. Haré retransmisión en su momento de la BlizzCon. Veremos que nos actualizan, en qué estado está Diablo 4 y demás. Y de aquí a entonces, si os interesara, aquí tenéis los packs. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Esto ya es una decisión personal de cada uno. Simplemente deciros que fuera de esto no hay más actualización de contenido. Ya sabéis que estoy esperando que saquen alguna noticia sobre si va a haber un próximo parche del Reino Público de Pruebas. Yo personalmente estoy bastante satisfecho con los últimos parches en cuanto a los reworks. Me falta contenido para que el juego se mantenga, pero a nivel de balance... O sea, este juego tendría... Diablo tendría como dos aspectos. Un aspecto sería el balance del juego para que el juego más o menos vaya modificando lo que sería el meta. Y otro aspecto sería el desarrollo. Originalmente, Josh Mosqueira hacía el desarrollo y Guaya Chen hacía el balance. A día de hoy, Guaya Chen es el único que queda en la franquicia Diablo. De hecho, es el líder del proyecto de Diablo Immortal y se lo está currando en cuanto al balance. Pero a nivel de desarrollo, pues está un poco flojo. Por si estuvierais interesados en comprarlo, os dejo los enlaces en la descripción, ¿vale? Aquí tenéis la noticia, valoradlo si os interesa y poquito más. Espero que disfrutéis de lo que queda de Templo de Diablo si lo estáis jugando todavía. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!